¿Picasso o Dalí? Complicado. Yo lo relaciono mucho con Leonardo da Vinci, ¿no? En su casa reunía a todos los premios Nobel de física y de química. Y entonces mucho de lo que hay en su obra yo creo que no lo entiende mucha gente porque él tuvo una base científica muy fuerte. Fue un intelectual muy grande. Pero Picasso lo relaciona más con la creatividad. Fue un gran revolucionario. Cambió el arte. Yo creo que también absorbía mucho de lo que veía. Entonces lo reciclaba y lo echaba. Entonces era como esa puerta la había visto ante él, en otro, pero lo había hecho suyo. ¿Cómo consigues que estos cuadros tengan vida y lo veas en movimiento? Bueno, es que el movimiento es una obsesión que he tenido yo desde siempre. Yo empecé a alargar las figuras, que es una manera de movimiento también. Si es verdad que tengo una tendencia a la actuación, es a deformar o a desmenuzar. Y ahora estoy con el garabato que es lo que más se acerca a la actuación. La vocación la tienes que vivir como un don y como un regalo. El arte se ve como cosa muy bonita, pero es bastante duro. Luego me di cuenta que si te vas, eres más importante. Estamos en un tiempo donde la formación no se le da importancia. Parece que el que aprende solo es como mejor. Y es un error de base, porque el artista más grande que ha dado la historia, o de los más grandes que ha dado la historia, que ha sido... Precisamente estaba estudiando todo el día. Pasé hambre de tiempo, de definición, ¿no? De hacer las cosas que yo realmente quería, ¿no? Si no pudieras utilizar el azul, ¿qué color elegirías? Fuiste, eres y será mi más bonita casualidad. Bueno, hoy estamos aquí en el estudio de uno de los artistas más influyentes de estos tiempos y nos ha dejado montar hoy el set de grabación aquí. Y nada, le damos la bienvenida a Andrés Mérida. Bienvenido al podcast. Muy buena. Encantado. Y gracias por invitarme y contar conmigo. A ti, por recibirnos. Y bueno, antes de nada, quería agradecerte este detalle de recibirnos aquí en tu estudio, con todas tus obras, con un detalle por nuestra parte. Hombre. Que espero que te guste. Ahí dentro hay un regalito. Lo abro, ahora sale por aquí. Sí, ahora. Ábralo. Ah, muy bien. Para mi desayuno. Para tu desayuno ahí con tu té con jengibre. Oye, ¿qué junto con la obra? Sí, señor. Muchas gracias. Venga, vamos a probarla. Vamos a trenar la taza. Es muy curioso a la hora de presentar a la gente que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. ¿Te ha dado alguna vez por buscarte dentro de la inteligencia artificial quién es Andrés Mérida? Pues mira, no hace mucho una persona me habló de este tema y entonces, bueno, puso una serie de datos basándose un poco en lo que es mi obra, ¿no? Porque hay unas cosas que son características en mi obra, como son los toreros o el flamenco, ¿no? Pero dijo torero, Andrés Mérida, dijo una serie de datos, pero lo que aparecían no se parecían nada. Con lo cual me tranquilicé bastante. Bien, bien. Yo he hecho mis deberes de casa y a ver qué te parece y sobre todo a ver qué añadimos. Dice Andrés Mérida es un pintor malagueño contemporáneo conocido por su estilo figurativo y su uso expresivo del color y la composición. Su obra ha sido exhibida en numerosas exposiciones tanto a nivel nacional como internacional y ha recibido innumerables reconocimientos por su contribución al arte contemporáneo. Mérida es especialmente reconocido por su habilidad para capturar la esencia de la vida cotidiana, el folclore y los paisajes de Andalucía a través de sus obras. Ahora digo yo, ¿qué actualización le darías a esta inteligencia artificial para conocer un poquito más a Andrés Mérida? Pues que yo nací en Algeciras, soy malagueño de adopción, muy orgulloso por supuesto, pero es verdad que de nacimiento soy de Algeciras, gaditano. Y bueno, poco más, yo diría que está bastante acertada la definición, sí, bueno, que la temática mediterránea yo la llamaría más bien. Bueno, aparte del estilo, ¿no? Que el estilo sí que es evidente, que mi estilo está dentro del expresionismo y del surrealismo, de influencia de estos de corrientes del siglo XX y luego pues bueno, yo he hecho mi aportación también con la tecnología actual, que ya estoy indagando en el tema digital y en fin, no sé, yo creo que está bastante bien. Bien, bien, acertado. La ha sacado por inteligencia artificial. Inteligencia artificial tal cual. Ya me tienen fichado. O sea que claro, quería ver un poco pues esa, completar esa presentación con el mismo Andrés Mérida. Ya, ya, no, no. Lo único que le falta es que saque mi cuadro, que todavía no lo ha conseguido sacar. Poco a poco, dale tiempo, dale tiempo. Una pregunta que te quería hacer, porque muchas veces estamos metidos en nuestra temática, en nuestro mundo, hacemos un montón, en este caso tuyo, pues de obras maravillosas, colores, esencias. ¿Te ha dado por pintarte a ti? Sí, hombre, yo aparezco muchas veces, he aparecido en mi obra. Vamos, no siempre, porque no soy de los que se autorretrata a menudo, porque el autorretrato es una cosa que todos los artistas lo hemos hecho, un poco también como estudio. No solo como por gusto de pintarlo, sino también como estudio, porque a veces el autorretrato se hace mucho también por falta de modelo. Y hace un estudio de anatomía o un estudio de las expresiones o de eso sí que... Yo sí me, algunas veces me he fotografiado porque quería a lo mejor una expresión concreta y de ahí me he basado. Y luego, cuando hay una historia de las que estoy contando en mi obra que tiene que ver conmigo, de alguna manera aparezco. No solo físicamente, pero sí a lo mejor algún pensamiento mío y algún mensaje mío se aparece ahí, ¿no? Así como de forma... Subliminal, sí, exactamente. Muy bien, muy bien. Es que realmente se me ocurre que estando rodeado de tanto arte, me parece el coger un lienzo imaginario en blanco y plasmar estas historias, estas esencias, estos colores. De Andrés Mérida, ya estás aquí para guiarme porque yo voy a ser el que voy a ir pegando aquí trazado a través de tu historia. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, en tu época de la infancia. ¿Qué color elegirías y qué es lo primero que se te viene a la mente cuando tú tienes tus recuerdos de la infancia? A ver, es que mi color es el azul siempre, de chico, de mediano y de mayor. Es mi color porque además está muy presente en mi obra. O sea, mi obra tiene mucho colorido, es verdad que es de contraste fuerte, ¿no? Pero el azul predomina. Hay épocas en que el naranja o los verdes, bueno, como lo estáis viendo aquí, ¿no? Que esto es una representación de un poco de mi obra. Mi infancia, es que te digo que el azul, que es un color muy, no sé, a mí me relaja mucho. Yo he tenido una infancia muy feliz y entonces pues eso se puede relacionar con la tranquilidad, ¿no? Y el azul para mí es un color muy tranquilo. Qué curioso. O sea, empezaríamos con unos primeros trazos de azul. En azul, sí, sí, sí. Transmitiendo esa tranquilidad a través de la infancia. Sí, sí, una infancia feliz. No es un rojo. Que es como más fuerte, más intenso. Exactamente. Una infancia bastante feliz, bastante tranquila, no sin sobresaltos ni, ¿no? Qué bueno. Muy bien. La verdad que yo he tenido suerte en eso, ¿no? Pero, ¿qué le dirías ahora mismo, en la actualidad, a estas personitas jóvenes que están creciendo en su infancia y que están descubriendo que tienen cierta creatividad, inseguridad, no saben lo que es, saben dibujar, siempre que se les ve tiene un lápiz en la mano, ¿qué consejo le daría a estas criaturas? Es que, vamos, cuando somos muy jovencitos, no tenemos claras las cosas, lógicamente. Entonces, la vocación sale porque tú es la misma actitud que haces durante todo el día o durante años, ¿no? O sea, yo ayer explicaba también en una entrevista que de cuando eres pequeño, todo el mundo dibuja. Porque a todo el mundo le llama la atención los colores, a todo el mundo le llama la atención la creatividad. De hecho, los niños y chicos son muy creativos. Pero es verdad que cuando pasa un tiempo, lo dejan de lado. Ya aparecen otras cosas que les llaman la atención más que eso. Lógicamente, el que tiene inquietud, claro, depende de la edad. Un chico con 15 años que sigue dibujando es que, lógicamente, tiene una afición ya o una vocación. Depende de lo que quiera hacer. Si se lo va a tomar como un hobby, bueno, pues que disfrute. Si se lo va a tomar como un medio de vida, que investigue, que estudie, que siga, ¿no? Porque esto, lógicamente, es un camino muy duro. O sea, el arte se ve como cosa muy bonita, pero es bastante duro. No es tan fácil llegar a un... Llegar a vivir de la pintura ya es difícil. Y, por supuesto, llegar a ser alguien en la pintura es muy difícil. Eso es muy, muy, muy difícil. O sea, llega uno de no sé cuántos miles, ¿no? Yo me conformaría con vivir ya de la pintura, ¿no? De vivir normal, ¿eh? Decentemente. Decentemente. Eso depende ya también de la ambición que tengan cada uno. Bueno, yo, por ejemplo, no soy una persona ambiciosa en el sentido de... Si me gusta crecer, lógicamente. Pero no, el tema, en el plano económico, no soy una persona que me haya puesto meta de decir quiero tener un, no sé, una mansión y nada de eso, ¿no? Porque entonces eso te crea una ansiedad también que no... Y aparte, la vocación la tienes que vivir como algo, como un don. Y como un regalo. Lo que venga después, oye, que si tienes suerte y vienes con más, o ganas más dinero, al fin y al cabo, pues, bueno, pues, bienvenido sea. Pero conformarse con vivir de la pintura ya es un éxito, ¿no? Eso yo creo que también es importante. Muchas veces nos obsesionamos con querer ganar más o no. Y no es ese el camino. Yo creo que cuanto más te despreocupa, a lo mejor tienes más posibilidad de éxito, ¿no? Porque estás en la tensión de lo que estás creando, no en la parte económica, ¿no? Y, claro, cuando a lo mejor están sintiendo esa necesidad de seguir aprendiendo, de formarse más, tienen un entorno en el cual, pues, le dicen, oye, si te lo vas a tomar en serio, pues, tendrás que estudiarlo formalmente, ¿no? Tú recomendarías, ya que estuviste, ¿no? Sí. En Bellas Artes. Sí, sí. ¿Recomendarías pasar por aquí? O, a lo mejor, según tu experiencia ahora, coger otras alternativas? A ver, el estudio yo siempre lo aconsejo. O sea, aparte, yo vengo de la academia, o sea, que yo creo que la academia hay que tomarla en serio. A mí hay artistas que me dicen, es que yo soy autodidacta y lo hablan como, que no lo critico, pero lo hablan como, soy mejor, ¿no? O sea, el autodidacta se nota en muchas cosas también, porque ahí no hay una formación. Hay autodidactas que son maravillosos y son fantásticos y, o sea, no son, por eso te digo que no lo critico, que la creatividad, además, no tiene una norma exacta, ¿no? Pero yo creo que el tema de la formación es fundamental. Estamos en un tiempo donde a la formación no se le da importancia y es importantísimo. O sea, parece que el que aprende solo es como mejor y es un error de base, porque al final tienes que ir descubriendo por ti mismo lo que en realidad un tipo estudia por una carrera. Entonces, es un atraso. El ser autodidacta está muy bien. Todos somos un poco autodidacta, porque yo cuando empecé a dibujar era autodidacta. Pero la formación te enriquece, te hace mucho más sabio y, al fin y al cabo, te hace mejor, ¿no? Tu vocación la desarrollas mejor. Entonces, yo creo que no se debe de caer en ese error, ¿no? De decir, no, no, yo por mi cuenta, sí, es un acto de rebeldía que está muy bien, que parece muy meritorio, pero al final el mérito también es investigar más. O sea, yo creo que el artista más grande que ha dado la historia, o de los más grandes que ha dado la historia, que ha sido Leonardo da Vinci, precisamente estaba estudiando todo el día. No era un señor que dijera, esto lo hago yo porque me ha caído del cielo, ¿no? Y de todo, porque se metía en anatomía, por ejemplo. Por eso digo, era una persona que estaba estudiando continuamente. Si una persona que está estudiando continuamente, pues era un sabio. Las personas que se forman ya no son autodidactas, lógicamente. Están adquiriendo conocimientos de grandes maestros, de obras antiguas. Cuidado que no digo que sea estudiar en la facultad. A lo mejor es la facultad o la universidad. O sea, a lo mejor es estudiar con maestros en academias o leyendo o formándose. A eso me refiero, ¿no? Esa es la formación que yo creo que una persona que se quiere dedicar a cualquier cosa, no es al arte, debe de formarse. Entonces yo sí estoy a favor, por supuesto, de que si tiene la... Porque hay personas, las personas pobres, que no pueden, no tienen opción a llegar a la universidad a lo mejor, ¿no? O a la educación. Pero si tiene opción, hombre, es que eso yo lo veo impepinable, vamos. Lo veo que no tiene vuelta. Y justamente en tu caso que pudiste formarte y tener esa información complementaria para intentar, pues, también buscar tu camino, de qué forma. Muy importante el tema del entorno, ¿no? Obviamente, pues, se genera un entorno en el cual todo el mundo, pues, le apasiona todo eso, ¿no? Sí. ¿Tú lo viviste como algo complementario que te impulsó a buscar tu camino? ¿O a lo mejor lo viviste como un poco de presión, competitividad y había cosas que rozaban con tu idea de hacer y demostrar el arte? Cuando yo entré en la facultad. Estando en la facultad. No, en la facultad, vamos. En la universidad, una cosa que te envuelve. En la universidad, yo que, en fin, estudié cinco años en Sevilla. En mi carrera era una carrera superior, que no era... Eran cinco años. Y, entonces, pues, estuve cinco años, además, en un ambiente donde estaba en un colegio mayor, donde dependía de la universidad, donde había una actividad universitaria muy fuerte. Entonces, no era solo Bellas Artes. Eran compañeros de arquitectura, de derecho. Entonces, era como, bueno, estaba enriqueciéndome continuamente de otras cosas, ¿no? De otra materia y de otras disciplinas. Entonces, no es que aprendiera de lo demás, pero sí me nutría. Entonces, recuerdo que a mí ese ambiente lo que me estaba es favoreciendo. Favoreciendo la investigación también y favoreciendo a que me estaba nutriendo, no sé, yo recuerdo que hubo muchas cosas que me impactaron de compañeros que estudiaban otras carreras. Y eso, al final, la universidad lo da. Entonces, yo no veía la competencia. Todavía no eres nadie para competir. Estás formándote. También hay mucho ego, ¿no? Lo crees, pues peor para ti, pero en realidad estás empezando y cuando estás empezando lo que tienes es que competir contigo mismo, no con los demás. A mí la universidad yo la recuerdo como algo, también como un regalo. Fue un regalo. Y aparte, una parte muy importante de la formación mía, no solo en el arte, sino en la humanidad, digamos, en lo humanístico, ¿no? Y luego con el darte ese prisma en que tienes que conocer muchas cosas para tener también una opinión más, o sea, no sé, tan drástico, ¿no? Entonces, lo que sí aprendí mucho allí es conocer a más diferentes ideologías, porque es verdad que mi año fueron los años 80, que ya habíamos la transición. Entonces, era una época un poco convulsa y de explosión, o sea, la recuerdo muy feliz y con mucho, ¿no? Estábamos descubriendo todo y entonces yo creo que ahí nos formamos mucho. El espíritu ese de democracia y demás se formó mucho ahí en esa etapa. Los universitarios vivimos eso muy de cerca, ¿no? Porque fue un cambio bastante fuerte y entonces esa manera de ver que surgían ideas, no que no era una, sino que había ya muchas ideas, eso, pues también educa y la universidad. La apertura, claro. La apertura de la mente cuando tú sales, en este caso de tu casa, y te encuentras con esos momentos, lo vives con gente. Y encima la universidad que, digamos, como que tienes una edad que todo lo absorbe y además incluso eres más rebelde, más, en fin. Todo eso, pues yo lo vi como una etapa de las fundamentales de mi vida. ¿Qué color elegirías? Ahí yo iría a llamar a los rojos, a los naranjas, a los… sí, más vivos, es verdad. Sí, porque eso no era una época tranquila, porque tranquila no lo hablo como malo, bueno, sino, lo digo, es una época en la que estás en ebullición. Entonces, yo lo reconocería como un color vivo. Un rojo, por ejemplo, o un naranja, ¿no? Como esta que tengo por ahí, ese naranja mismo. Total. Seguimos con este lienzo imaginario que nos estábamos aquí haciendo y me gustaría ir ahora a tus raíces, porque vienes de una familia emprendedora y se instaló aquí en Málaga, no sé si en los años 60, 70. 70, años 70. Claro, me gustaría ver cómo viviste tú esta etapa con este negocio y, sobre todo, qué aprendizaje obtuviste de todo ello. Vamos, el negocio llegó porque mi padre amplió un negocio que venía desde, bueno, desde mi bisabuelo. O sea, esto llegó, mi bisabuelo tenía una quincallería, que era como una mercería, hoy se llama, una tiendecita que vende botones, un montón de cosas. Bueno, y el negocio fue creciendo hasta que, bueno, pues se fue ampliando, estaba en la línea, después se fue a Algeciras, desde Algeciras se fue a Málaga, donde vino ya mi padre y vinimos nosotros. Yo me vine con seis años y yo viví la tienda, pues bueno, como algo, un negocio, el trabajo de papá, ¿no? Y en un principio, después llegué a involucrarme porque, lógicamente, siendo hijo de empresario y amaba a una familia numerosa, pues al final también, bueno, pues lo vivíamos en verano. Por ejemplo, yo mucho verano trabajaba en la empresa de mi padre, ¿no? Mi padre ha sido de las personas que siempre no ha querido que estemos desocupados. Una forma de educación y una convicción, la cual yo agradezco porque eso también te forma, no es solo la universidad, sino también el trabajo. Y ahí, por ejemplo, hombre, lo recuerdo como que me fastidia porque en verano eso de trabajar, pues como que no, y más cuando eres muy jovencito y te gusta divertirte. Pero bueno, era una parte que estaba dentro, ya lo teníamos muy inculcado y eso. Y bueno, la tienda fue parte de nuestra vida también en la familia porque eso, todo, incluso a lo mejor llegaba a unas rebajas y teníamos que ir a ayudar, ¿no? Es que era uno de los almacenes más importantes de Málaga en la época. Sí, sí, aparte era un volumen grande. Entonces mi padre, pues bueno, pues teniendo esa posibilidad, pues le dije, oye, pues si queréis ganar unos duritos en verano a trabajar, tal. Y entonces, pues bueno, yo tengo esa imagen de estar trabajando con mis hermanos y conocimos la verdad el negocio bastante bien porque estuvimos muchos años. Yo incluso llegué a trabajar en la empresa, o sea, cuando yo terminé Bellas Artes, bueno, pues como no puedes vivir de la pintura así de pronto, porque no puedes, la carrera te forma, pero después hay que formarse como profesional y como artista, eso no es tan fácil. Y entonces, pues bueno, pues terminé la carrera y estuve durante siete años trabajando en la empresa de mi padre, ya en secciones como, ya estaba como comercial, hacía compras de artículos, ¿no? Para, digamos, yo tenía mis secciones y luego el tema del escaparatismo también, pues claro. Porque eso es muy curioso porque he leído que Almacenes Mérida, aquí en Málaga, levantó un edificio sin ventanas, que fue muy novedoso en la época. Sí, porque fue un, de hecho, yo he conocido un nieto, creo, del arquitecto, no recuerdo bien si era un nieto. Es casi. Sí, pero me comentó, o no, del arquitecto o del que, no me acuerdo, o el constructor o algo, no creo, yo no sé si fue es casi, o bueno, el caso es que me lo, hablando un día me dijo que el edificio era más uno de los primeros que tenía el tema antisísmico, o sea, para el tema de los terremotos, aunque yo creo que eso ya lo tienen que tener todos los edificios, pero que era como una, algo... Sí, novedoso. Como novedoso, sí, porque aparte de un edificio tan vertical, yo creo que la estructura era de hierro y, en fin, que no te sé decir los datos arquitectónicos, pero vamos, que sí que, por lo visto, era peculiar la construcción. Sigue siéndola porque sigue estando ahí en Calle Mármoles, ahora es el Hotel Málaga Centro, se llama así. Sí, sí. Y, bueno, un edificio exactamente sin ventanas, porque hoy día sí tiene ventanas, pero antiguamente, exactamente, antiguamente eran, como eran plantas para vender el género, eran solamente las ventanas que había, digamos, dan a la Calle Mármoles, que eran como vidrieras, que eso estaba hecho con unos cristales y una... En tu estancia, digamos, allí trabajando, imagino que también no podías parar de, cuando llegabas a lo mejor a casa, seguir creando... Sí, sí, yo en esos años en los que viví un doble trabajo. O sea, bueno, un trabajo no me gusta llamarlo porque para mí pintar no es un trabajo. Es un medio de vida, pero no es un trabajo, porque me encanta y es mi vida, además, es mi medio de expresión. Entonces, terminaba de la tienda y me ponía a pintar. Yo entonces tenía un estudio que era el cuarto de juego de nuestra... de donde jugábamos nosotros, los hermanos y eso, pues bueno, como cada uno ya se fue yendo, casándose o estudiando fuera o lo que fuera, pues se quedó ese espacio ahí que yo lo utilizaba como estudio. De hecho, mi mesa era una mesa de ping-pong. La mesa de... donde ponía mi paleta y mis cosas era una mesa de ping-pong. Hasta que ya me trasladé al estudio, ¿no? Actual, ¿no? Pero estuve un tiempo de eso, que pintaba por la noche y a mediodía, por ejemplo, llegaba, comía rápido y me bajaba al cuarto de juego a pintar. Y entonces, bueno, pues fueron los principios inciertos, porque cuando tienes un trabajo que es estable, te planteas, dices, esto será para siempre, será... yo no quiero esto. Yo voy cuando ya... Al principio sí, te entusiasma, porque es una novedad, pero cuando pasan unos años, dices, esto no es lo que yo quiero, porque mi vocación estaba muy clara. Y entonces, pues bueno, hay una lucha interior y... y bueno, hasta que al final, pues bueno, tomé mi camino. Que a veces fue forzado, porque en alguna parte fue forzado, porque el negocio cerró y... y entonces... Pero bueno, yo ya estaba en el camino, porque yo ya había hecho exposiciones... Cualquier día me hubiera ido, de todas maneras, porque estaba claro que yo no... O sea, yo cumplí mi misión, pero... pero mi misión no se podía alargar mucho más, porque yo estaba ya, ¿sabes? Tenía ganas de... Sí, pero bueno, al final se cerró... se cerró una etapa y se abrió otra, que ya estabas construyendo. Sí, sí, exacto. Yo creo que es que además todos vamos construyendo nuestro... o sea, lo vas provocando tú mismo. Y yo creo que yo estaba provocándolo de alguna manera. No sé si yo ya pensaba que en esa etapa me iba a venir un día, porque de hecho yo estaba ya exponiendo, yo ya estaba trabajando como un... o sea, estaba en la dinámica de un artista. De hecho, fue mi salto a China, donde hice exposiciones allí ya en China, incluso. Entonces, pues justo cuando empecé ahí fue cuando la empresa, digamos, cerró. Y yo ya me planteé, digo, no, si yo hago una serie de exposiciones al año, yo puedo por lo menos sacar un sueldo, ¿no? Para vivir también. Y en este tiempo así de transición que nos estás comentando, ¿qué colores vamos utilizando en este lienzo? Uf, un poquito de grises. Ajá. Un poquito de grises, porque fue una época un poco de falta de identidad también a veces. Yo, como alguna vez dije que yo, hombre, gracias a Dios, no he pasado, pero sí pasé hambre de tiempo, de definición, ¿no? De hacer las cosas que yo realmente quería, ¿no? Eso sí, eso sí, fue una época un poco gris en ese sentido. A ver, feliz, porque yo vivía bien, mis amigos, he tenido siempre un entorno muy bonito, muy bien, pero sí era una época un poco conflictiva personal, ¿no? Una época conflictiva. Y en este caso, tú que lo has vivido en primera persona y que hay un montón de gente que ahora mismo están viviendo o pasando por esa situación, ¿le podrías dar algún tipo de, o bien aprendizaje tuyo, o bien a lo mejor algún consejo en esta época de transición en el cual, pues tienes esos demonios, esas inseguridades que hago, me lanzo, no me lanzo? Que verá, yo en esa época tenía una edad y ahora tengo otra, claro. Y entonces ahora me toca a mí una época así y la gestiono de otra manera, mucho más cerebral, ¿no? Mucho más... A ver, el consejo que yo le daría es que hay que seguir, es que no hay otra, porque al final... La constancia, ¿no? Si tú crees, sí, sí, la constancia... Bueno, eso ha sido una constante, la constancia ha sido una constante en mi vida siempre, porque yo he estado trabajando con el arte, toda mi vida he estado haciendo, intentando meter mi obra en muchos sitios. De hecho, la he metido, pintando, investigando, abriendo muchos caminos del tema estético, en fin. Pero es verdad que depende de la edad que tenga, pues claro, yo a lo mejor lo hubiera gestionado de otra manera ahora, si me llega a pasar, ¿no? Pero de todas maneras, no fue mal. O sea, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Al tener constancia y saber aguantar también, saber... Buen mensaje. O adaptarse. O sea, las cosas te vienen como te vienen. Y yo creo que la felicidad, por ejemplo, está en eso también, ¿no? En saber aceptar lo que te viene. Y pensar que es transitorio, que no te vas a quedar toda la vida así. Si luchas, si tú luchas, no vas a cambiar. O sea, las cosas van a cambiar. Lo que pasa es que hay veces que necesitas un proceso de aprendizaje, para prepararte para la otra etapa. O sea, de hecho, yo creo que esos siete años que yo estuve, fue un aprendizaje para lo que me venía después. Porque al final, al fin y al cabo, yo aprendí mucho en el tema de la empresa. Entonces, al final, si yo me iba a dedicar como artista, a mí me vino muy bien para tratar con galeristas, para tratar con clientes, para vender mi obra. Todo eso me hizo mucho bien. Entonces, tampoco hay que renegar de ninguna época anterior, porque son aprendizajes para lo que viene nuevo, ¿no? Qué bueno. Tengo aquí un par de preguntitas cortas, que te voy a lanzar como sería, a lo mejor, estar delante de la obra y, de repente, tener una inspiración y empezar a lanzar ahí trazos. ¿Vale? ¿Son preguntas cortas? Sí. Ah, vale, que te diga contestaciones. Ahí está. Va a ser corta. Te voy a obligar a que digas una y después ya matizamos. Pero no está muy espeso. Bueno, vamos allá. ¿Prefieres pintar al aire libre o en tu estudio? Estudio. Si no pudieras utilizar el azul en tus cuadros, ¿qué color elegirías? El azul. Azul Mérida es negociable, ¿no? Eso, el azul Mérida, exacto. ¿Te inspira más en la naturaleza o en la vida urbana? Las dos cosas. Cada uno en su justa medida, pero es que me interesa mucho el ser humano y a la vez también me gusta la naturaleza. ¿Picasso o Dalí? Complicado. Picasso. Por decir, ¿eh? Pero me dejan la duda. Me dejan la duda. ¿Pintura natural o digital? Natural. ¿Asterdán o Nueva York? Nueva York. ¿Prefieres trabajar con pinceles o con espátula? Con pinceles. Está bien. Más o menos. Está rápido. ¿Quieres matizar alguna que a lo mejor diga...? Sí, no es que lo de Dalí y Picasso para mí son dos genes. Yo creo que Dalí es un gran desconocido. O sea, yo creo que fue un gran inventor también. Yo lo relaciono mucho con Leonardo da Vinci, ¿no? Porque además yo estudié un poco de su vida y era un crack. O sea, en el sentido de que se estaba formando, por ejemplo, en el tema científico. O sea, él tenía, no sé si sabes, que él en su casa de cada que él hacía o reunía a todos los premios Nobel de física y de química. De hecho, hay un documental por ahí en que se ven imágenes, el Tao Dalí ya en la cama, ya con Valesciente ya, que vamos, que le quedaba poco. Y él hizo un congreso de premios Nobel. Y entonces se ve que él desde un teletipo, una tele pequeñita, había una... Los químicos, físicos, o sea, eran... Todos eran premios Nobel de ciencia. Estaban disertando ahí en su casa. Y entonces mucho de lo que hay en su obra, yo creo que no lo entiende mucha gente porque él tuvo una base científica muy fuerte. De hecho, a él le encantaba el tema ese. Entonces eso fue una parte en la que investigó. Fue un intelectual muy grande. Que Picasso también. Pero Picasso lo relacionó más con la creatividad que también el otro. Pero, no sé, fue un... Para mí Picasso fue un gran revolucionario. O sea, eso fue... Cambió el arte. Lo cambió. ¿No? Dalí... Por eso he dudado un poquito al final. Dalí, por supuesto, fue un genio. Pero no cambió. Sí, Picasso sí. Picasso fue transgresor y acabó rompiendo muchas cosas. De hecho, todavía lo estamos padeciendo. No padeciendo porque ya... Tú sabes que uno... No, no. Dicen Jackson Polo. Jackson Polo es un artista que... Un americano que estaba creando... Pero decía, esto ya lo ha hecho Picasso. Esto ya lo ha hecho. Al final, no sé si conoces la obra de Polo, que son muchos rayones como chorreando pintura. Y eso fue un poco lo que él acabó haciendo. Decía que eso no lo había hecho Picasso. Era porque todas las ventanas las había abierto Picasso. Entonces era un poco la queja de muchos artistas, incluso de su tiempo, ¿no? Wow. Vaya impacto, ¿no? Sí, no. Porque verdaderamente fue una persona que investigó mucho. Yo creo que Picasso también absorbía mucho de lo que veía. Entonces lo reciclaba y lo echaba. Entonces era como... Esa puerta la había visto ante él, en otro, pero lo había hecho suyo. Claro. Eso creo que puede ser una de las cosas por las que Picasso siempre sorprende, ¿no? Hablando de inspiración y de absorber y demás, ¿nos podrías contar la historia de las piedras? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te inspiraste? La piedra por ahí, ahí hay alguna. ¿Por ahí hay alguna de plasmar tu obra ahí? Pues eso fue una de las cosas divertidas que me ha pasado en mi carrera y que además, de hecho, lo sigo haciendo. Y esto, pues bueno, surgió como las cosas surgen con la casualidad, sin pensarlo. Fui un día ahí al balneario del Carmen. Yo le llamo mi oficina porque es como mi sitio de inspiración. Es un sitio que me aporta muchas cosas. Entonces le llamo mi oficina de broma, ¿no? Y allí, pues bueno, puse la toalla y está como está lleno de chinitos, de piedras, todo. Pues me acerqué y había una piedra escrita. Me ponía, hoy no se me ocurre nada, ni a ti tampoco. Entonces me pareció divertidísimo. Había una letra muy bonita en una piedra blanca. Y yo llevaba entonces un... Yo siempre llevo algún rotulador o algo en la mochila. Y bueno, y dibujé en una piedra. Dibujé un torerito de estos de los que lo hago. Y le dije a mi hermana, la puse allí, le dije a mi hermana, hice una foto. No sé si... Bueno, tú sabes que hay una leyenda en el balneario, una cosa escrita que pone... Fuiste, eres y será mi más bonita casualidad. Entonces, está esa frase. Puse la piedra, donde ponía casualidad, la medio escondí, le hice una foto y se la mandé a mi hermana. Mi hermana Rosa, le dije, Rosa, mira, a ver si la encuentras. Ah, mira, 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 siempre... Y llegó y la encontró. O sea, ella por la foto miró la ubicación, miró entre las piedras y la encontró. Es que parece que es fácil, pero no, porque hay miles de piedras allí. Y tampoco... A lo mejor en un área que es un metro cuadrado, parece que sí, pero no. Y más si la escondes un poquito. Bueno, total, que al final la encontró. Y yo me di cuenta el poder que tenía eso. Porque hoy que vivimos en un mundo de redes sociales, dije esto, lo pongo yo en Facebook o en Instagram. O de hecho, abrí una cuenta que se llama Hiding Art, que se llama Escondiendo Arte. Y ahí es donde voy publicando las piedras que voy escondiendo. Y la verdad que, bueno, pues tuvo mucha aceptación. Porque, vamos, te puedo decir que hasta me acuerdo de un operario de Limasa que estaba por allí. Me dice, ¿va a esconder en una piedra? Un señor que yo no conocía de nada. Y yo, sí, ¿por qué no lo escondes los fines de semana que yo libro? O sea, te lo digo de verdad. O sea, había gente. Y, bueno, lo que más me impactó fue una vez en Nueva York. Nueva York, escondí una en Central Park. Además, eso está enregistrado, que no te miento. Y una chica portuguesa la encontró. Además, me acuerdo, estaba nevado entero. Yo fui recién llegado a Nueva York y me fui a Central Park, la escondí. Y cuando voy al día siguiente que publica, me voy a imaginar que en Nueva York, yo lo escondí por si acaso. Después se lo iba a mandar a amigos de allí. ¿Sabes? Oye, que la he escondido. Y la chica esta lo publicó. Y dije, bueno, madre mía, que esto se me está dando de las manos. No, yo creo que fue casualidad, o que se metió, o me seguía y coincidió que estaba yo, que sé. Fueron las casualidades de la vida, ¿no? Bueno, ya sabéis que hace esto, André. O sea, que si estáis por aquí, por Málaga, hay que estar atento. Hay una pieza que regalo, que no es... O sea, eso en el que la encuentro es para... Es una pieza original, ¿eh? Claro. Bueno, como ahí se debe... Bueno, por ahí hay alguna. Hay personas que las coleccionan, ¿eh? O sea, que yo publico y cogen la bici de donde estén. Yo tengo alguno que otro por ahí que... Que están atentos. Sí, sí, pero vamos, y escondiendo a lo mejor fuera de Málaga y han ido, ¿eh? Vosotros estáis como, aparentemente, en escalones como por encima, ¿no? Los artistas salen por la televisión, hablan con grandes figuras, y de repente el tener esa conexión campechana con una persona que no se conoce de nada, que va buscando tu obra, ¿no? Porque te sigue y que encuentra ese detalle tuyo. Me parece que tiene un valor muy potente. Y en base a eso, también quería hacer referencia a esta nueva etapa que se abrió de tu vida, de viajar a distintos sitios. Sí. Conocer gente, que la gente de otros países, de otras culturas, conocieran tus obras. Y quería preguntarte qué significó para ti el salir de tu zona de confort, el romper barreras y el abrirte al mundo. A ver, yo es que la zona de confort, no sé, va a parecer un poco, es que yo no la he tenido nunca. A ver, quiero decir, yo cuando estaba en la tienda te he explicado que estaba haciendo una cosa que no me gustaba. O sea, no era zona de confort para mí. Tenía que pintar por la noche, tenía que, que sí, que yo vivía bien, que estaba, pero es que eso no es, o sea, es que la parte económica o la parte material yo no le veo confort. Bueno, es importante, pero yo creo que el aspecto personal es mucho más, te causa más malestar o más dudas y todo eso, ¿no? Entonces yo ahí te puedo decir que después, cuando ya empecé, inicié mi carrera como artista ya sin depender de ningún sueldo, digamos, dependía exclusivamente de la venta de mi obra. Pues yo lo que hice fue irme, o sea, porque yo entendí que aquí en Málaga, muy bien, pero tú no puedes estar continuamente aquí. Luego me di cuenta que si te vas, eres más importante, entre comillas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque se valora el que pongas en una ciudad que es diferente o más si es una ciudad grande, como Estados Unidos, Nueva York, o como Hong Kong, o como Londres, o como... O sea, eso suena más, eso suena mucho mejor y entonces eso es una manera de marketing también, que yo lo entendí así. Yo dije, bueno, voy a ver... De hecho, cuando yo puse en Nueva York, aquí sonó muchísimo y me abrió muchas puertas aquí. Ahora sí te puedo decir que ya, digamos, tengo una estabilidad como artista, digamos, ya llevo unos años viviendo de mi arte, entonces, lógicamente, ahí entra el confort. Pero el confort de que tú ya tienes claro y nada te va a cambiar, ese es el confort. El artista, si hay artistas que me están escuchando, saben que de confort, o sea, eso es un altibajo detrás de otro, porque eso no es lineal, no es una carrera lineal. O sea, no es una profesión lineal, ni mucho menos, a no ser que esté a unos niveles muy altos, muy altos, ¿no? Pero vivir de la pintura es de mucho altibajo. Y es verdad que cuando ya llegas a una cierta estabilidad, entras en otro confort. Entonces, ahí sí que hay que romper. Por ejemplo, yo tuve el año pasado un año complicado, en el sentido personal y, bueno, y también de búsqueda, ¿no? Con mi obra, en fin, también hay veces que no salen las cosas como tú quieres, proyectos que tenía, no sé por qué, el año pasado eran, pum, se iban bloqueando, bloqueando, no sé, son como rachas, ¿no? Y de pronto me lian el manto a la cabeza y digo, no, me voy, me voy. Y me fui, estuve en Holanda un mes, en una residencia artística. Fue como cambiar de rumbo. Digo, no, pues si por aquí me estoy dando cabezazos, voy a cambiar. Y de hecho, cambié y cambiaron las cosas. Empezaron a cambiar las cosas. Porque muchas veces nos obcecamos con una idea y lo que hay que es pararse. O cambiar de camino. O sea, yo lo que hice fue cambiar un poco de estudio, de gente. O sea, me fui a un sitio donde no conocía a nadie. Donde el idioma, por supuesto, nada. Porque yo inglés lo hablo fatal. Por decir, hablo, vamos, chapurreo y fatal. Casi nada. Y eso, pues, no sé, me hizo vivir un mes maravilloso. Y vine con las pilas cargadas. La zona de confort, hay que saber salirse. Cada uno tiene su grado de forma de confort, ¿no? Ese es el autoconocimiento, ¿no? Tú en ese caso te conocías y sabías que necesitabas un cambio de aire. Sí, sí, sí. Yo directamente, además, la misma vida te lo va brindando. Porque yo recuerdo que me puse a mirar. Yo había estado en Primavera en Ámsterdam. Y me conocí a una persona estupenda. Que después, lógicamente, estuve allí con ellos. Un mexicano que tenía una residencia artística. Y, bueno, estuve allí hablando con él. Y me pregunté yo, porque él como artista le digo, ¿tú dónde aquí, dónde vives, dónde alquilas? ¿Sabes si hay estudios por aquí y tal? ¿Cómo está el tema de los precios? Y me dice, no, que nosotros tenemos una residencia artística. Digo, vaya, esto es una señal. Esto me está diciendo ya. La residencia artística es como, imagínate, una casa en las afueras de Leiden, que es una ciudad preciosa muy cerca de Ámsterdam. Pues la tienen como para artistas que quieran alquilar. Bueno, alquilas la habitación, pero estás conviviendo con los demás. O sea, es como si tuviera una familia de artistas. Y luego unas naves donde tú tienes tu espacio para pintar. O sea, lo que es el sueño para cualquier artista. Y yo me quedé con la copla y digo, bueno, ya veremos. Y entonces eso fue una primavera, pues pasó todo el verano. Y el final de agosto me metí en la página. Y yo me iba a preguntar. Le escribí, oye, mira, ¿tenéis libre para septiembre? Y me dijeron, sí, hay una plaza. Digo, pues esto no está claro. Digo, pues venga, me voy. Además, no era excesivamente caro. O sea, que me lo podía permitir. Y fue una de las sesiones mejores de ese año un poco convulso. Y de hecho, bueno, pues que te vas curando. Y al final, al año siguiente, pues empiezan las cosas mejor. Las piedras van apareciendo, pero hay que saber saltarlas. O cambiar de camino. Y eso yo creo que es lo que me sirvió mucho. Entonces, como referente a lo de antes que me preguntaste, de la gente joven que... Pues eso, el saber cambiar de actitud también... Porque hay que aguantar, por supuesto. Pero también cambiar el chip. Obtener la fuerza de decir, no, me voy a ir. Aunque sea un esfuerzo, ¿no? Hay algunos que dicen que no es rendirse, sino ser consciente de tu situación. Sí, también. Es una mezcla así de las dos cosas. Claro, sí, sí, es verdad. Como hay un poco que no hace falta empeñarse. Hay que ser constante, pero también hay que saber... Saber salirse también, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que en ese aspecto sí he aprendido a lo largo del tiempo también. Y metiéndonos de lleno, de lleno, de lleno en tu estilo, en tus obras. Hay un denominador común que no falla. Y es que los cuadros cobran vida. Hay una esencia de movimiento que te gusta transmitir. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo consigues que estos cuadros tengan vida y lo veas en movimiento? Bueno, es que el movimiento es una obsesión que he tenido yo desde siempre. Yo creo que también ya desde la facultad, no sé, que estudiamos... Había una asignatura que se llamaba Dibujo en movimiento que me encantaba. O sea, la figura verla secuencialmente, ¿no? O sea, empiezan un movimiento y acaban otros. Yo creo que eso también se me quedó ahí. Y de hecho, hasta incluso yo empecé a alargar las figuras, que es una manera de movimiento también. Hoy día tengo el garabato, el recurso expresivo ese que estoy, ¿no? Ahí como veis esas historias así de esos dibujos. Que eso los relaciona un poco con la energía también que irradiamos o irradian las cosas. Porque todo emana un movimiento y una energía, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues, de siempre lo he llevado y lo vas traduciendo conforme vas evolucionando en tu creatividad o en tu obra, ¿no? Y ahora en este caso se está manifestando así, ¿no? Yo creo que es la manera más palpable en la que yo pinto el movimiento, ¿no? De las figuras, ¿no? Porque eso es muy evidente que se está moviendo, ¿no? ¿Crees que es algo que te define, algo que es un extracto de ti cuando estás pintando tus obras o tienes pensado empezar obras? El darle ese movimiento, pero ya de una forma más marcada. O sea, ya no solamente a lo mejor con el garabato, sino ya como acortando caminos hacia lo que tú quieres hacer. Pues posible. Es que la evolución artística muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Tú piensas que es como cuando te miras en el espejo, que tú te ves todos los días. Entonces, si tú te cuentas a un amigo que no te ves hace 20 años, nota el cambio, pero tú no. Esto es un poco así. Yo ahora mismo no estoy viendo la evolución, pero seguramente existe esa evolución, ¿no? No sé si acabaré siendo un pintor abstracto. Yo recuerdo Julián Senmero, que era un crítico de arte que había en Málaga, muy bueno, y estaba en el Diario Sur. Y ahí me hizo algunas veces crítica de arte y demás. Me llegó a decir que yo acabaría siendo un pintor abstracto. No lo sé. Yo soy muy figurativo, ¿eh? A mí me gusta porque me encanta dibujar y la figuración me ha gustado siempre. Pero sí es verdad que tengo una tendencia a la atracción. Sí acabo casi... No sé si llegaré como Saura, ¿no? Saura es un pintor que acabó haciendo una forma casi abstracta, aunque al final acabas viendo figuración. Pero no sé si acabará así, vamos. Pero sí es verdad que mi tendencia es a deformar o a desmenuzar. Y ahora estoy con el garabato que es lo que más se acerca a la atracción, la verdad. ¿En quién piensas cuando escuchas la palabra éxito? Es que el éxito es efímero, yo creo. Es una cosa... Puede ser un éxito personal, puede ser un éxito a nivel de... No a nivel famoso, mediático, sino a nivel de un éxito de decir... Ha encontrado a lo mejor su nivel, su estilo... Bueno, eso sí. Así sí. O sea, yo te puedo decir que yo soy una persona de éxito. En ese sentido, soy una persona de éxito. O sea, yo he hecho lo que... Mi proyecto de vida, lo que yo quería, lo estoy haciendo. Lo estoy realizando. Entonces, eso es éxito. Te he dicho antes que no es ya un tema económico. O sea, que yo pueda comer de que yo venda estos cuadros, ya es un éxito. O sea, eso sí, sí que lo veo así. Yo creo que eso, como siempre, lo he gestionado bien. O sea, lo he visto como algo que sí, que estaba en el camino. Digo, voy bien. Voy bien porque por ahora he pagado mi hipoteca. ¿Entiendes? Puedo comer, puedo... Lo básico está cubierto. Exactamente. Sí, sí. Es que hay unas necesidades que si te planteas eso y sabes cubrirla, pues considera que ya tienes un éxito. Y encima, como yo digo, hago lo que me guste y encima me pagan. ¿No? Eso sí es éxito. ¿Has pensado alguna vez transmitir tus conocimientos como docente a alumnos? Es que yo no... Eso hay que tener un don también. Y vocación. Yo no tengo vocación de maestro, la verdad. No de profesor. Yo soy buen consejero a lo mejor, pero no sé. A lo mejor quizás tendría que educarme como docente. O sea, a lo mejor. O tenía tu pequeño taller. Sí, a lo mejor si yo... A lo mejor es que como nunca lo he hecho yo, he sido investigador desde primera hora y quería ser pintor y artista plástico así. A lo bestia, digamos. No pensé nunca en dar clases. De hecho, no hice ni el CAD, que se llama. Me parece el Centro de Adaptación al Profesorado. No sé si habrá cambiado, pero la posibilidad de... No lo llegué ni a C, porque no me interesaba... No sé, yo me he visto siempre como artista en mi estudio y exponiendo y llevando mi obra por todos lados. Eso era mi... Era tu... Era mi meta, sí, sí. Efectivamente. Es mi meta, vamos. Total. Continuamente. Llevándolo a todos lados, has conocido a mucha gente. ¿Quién te ha sorprendido más conocer y qué anécdota nos puedes contar que para ti sea algo que te llena, que valoras, que te sorprendió? Primero la persona y después... Es que personas he conocido muchas, muchas, muchas. Por eso hay que acordar. A través de mi carrera, pues mira, por ejemplo, conocí a una persona que hoy es amigo mío, que era una pareja, un matrimonio, que fueron... Apostaron por mí desde el principio. Tú piensa que yo tenía mi obra. Un amigo me pidió que le dejara obra para dejarla en un restaurante en Melarmadena y tal. Yo estaba todavía trabajando en la empresa y dejé estas obras allí como... Bueno, para que estén en casa, están allí que las están viendo. Y conocí un matrimonio que se quedaron encantados con la obra. Y fueron como una especie de mecenas para mí, porque de hecho, mis años peores, digamos, en que ya me iba de la tienda, de la esto, un poco la estabilidad económica era un poco regular. La transición, ¿no? Sí, sí, exacto. Ellos compraban muchas obras mías. Y él es americano y ella noruega. Son matrimoniosas de extranjeros que... Bueno, extranjeros que ya viven en España, son... Me ha fincado aquí, ¿no? Y ellos cuando me fui a Nueva York me apoyaron mucho. Muchísimo. Entonces, son como gente que te la ponen en el camino, ¿no? Y de la que vas aprendiendo, porque yo aprendí mucho de ellos también, ¿eh? Él es experto en marketing, es un empresario fuerte y demás. Y me daba consejos, como decían, de tu pinta, cuadros grandes. Caballo grande, ande, ande, ande. Lo que pasa es que decía, pero si no me caben en el estudio, ¿cómo voy a...? ¿Sabes? No sé. Esa persona, esas dos personas, digamos, y ella también, Cari y David, se llaman. Yo siempre los he mencionado como alguien... Fueron una pareja muy importante en mi carrera, que yo creo que si no hubieran estado ellos, no hubiera avanzado, ¿no? De hecho, las primeras exposiciones que hacía en Madrid, ellos iban y compraban obras. O sea, porque apoyaban, creían firmemente en el tema y tienen muchísimas obras. Yo creo que sus hijos, además, han vivido al lado de mi obra. Después, es que te puedo decir, no sé, recientemente he conocido a un artista estupendo, que es Ginés, que es brillantísimo. Y también me ha contado historias de cuando estuvo exponiendo en Japón un nombre que tiene, en fin, una trayectoria enorme, que aquí todavía está por hacer, porque creo que va a hacer unas esculturas en el puerto. Es una persona que, en fin, que yo creo que debería ser una medalla de Andalucía, vamos, así de claro, porque tiene una trayectoria enorme, un hombre con un bagaje. Y he tenido varios encuentros con él y siempre salgo maravillado de, ¿no? Y sobre todo porque, sí, sí, porque además, como con él somos los dos artistas, de alguna manera, como que capto muy bien sus inquietudes, ¿no? Y me parece, pues eso ha sido una de las personas últimamente más interesantes que he conocido, por ejemplo. Sobre todo porque, vamos, te lo aconsejo que lo entrevistes, porque es enriquecedor lo que te cuenta, ¿eh? Y aparte que es un artista como la Copa de un Pino, que hace esculturas grandes, como pintor, como, te digo, una persona que tiene estudios por medio mundo. Qué bueno y qué suerte que cuando estás en este tipo de situaciones conozcas a gente que te transmite a tanto. Sí, no, no, y gente muy importante, ¿no? Luego, a nivel personal de artistas, también he conocido mucho. O sea, Saravara, por ejemplo, también es otra persona que, claro, la empiezo a tirar del hilo y ya ahora me puedo hartar, ¿sabes? Es decir, gente, Saravara con la que tuve una experiencia fabulosa porque ya me contó conmigo para formar parte de la escenografía de su espectáculo, Sombra, con el que se basaron en los garabatos, además. Entonces, la escenografía la hace ella. O sea, la hizo ella con unos técnicos, la diseñó y todo, porque Sara hace casi todo de su espectáculo. Está el vestuario, creo que lo diseña y entonces contó conmigo y yo hice la serie de dibujos que, digamos, que aparecían en escena. Cada cambio de escena aparecía una obra mía y luego es una persona fabulosa. O sea, te puedo decir que es una persona tremendamente fabulosa. O sea, generosa, con una creatividad enorme, con mucha sensibilidad. Es que, ¿qué te puedo contar? O sea, si estuve en la gira, vamos, yo no estuve en la gira porque yo no bailo. Bueno, me sacó a bailar, me sacó a bailar en Londres. ¿Hay vídeo de eso? Sí, sí, está por ahí. Lo que pasa es que lo tengo escondido. No, pero me sacó en Londres, que estaba entrenando allí, y me sacó ahí, vamos, una patadita, que se dice, al final del espectáculo. Y ya te digo, esta persona también me impactó conocerla. Ha sido una de las personas, bueno, así de artista. Luego después músico, Vicente Amigo también, tengo la suerte de hacer una portada de su disco Paseo de Gracia, que contó con mi obra. O sea, eso es magnífico. Daniel Casares, otro pedazo de artista que es guitarrista. Estrella Morente, por favor, también, con la que me une mucha amistad con su marido Javier y con ella. Y hemos vivido cosas, en fin, que el mundo del arte me ha dado también eso, conocer a gente que son artistas de primera línea. Y bueno, escucharlos ya aprende uno bastante, ¿sabes? Son gente con trayectorias muy importantes. Muchas vivencias y también cuando llegas a ese nivel, el cómo mantenerte, qué filtros tienen que pasar y demás, pues bueno, yo creo que son espejos muy interesantes. Y se me olvidan, porque ahora, conforme voy hablando, no sé, Tony Zenet, que es otra persona, Zenet es malagueño, un cantante, Javier Ojeda, también, que estudió, yo estuve estudiando con él yo en el colegio. O sea, tuvimos, él estuvo poco tiempo porque estuvo de tránsito por el Cerrado Calderón y Zenet, este otro tipo que iba para Astor y acabó siendo músico, fíjate. Y además son vidas muy chulas, que te explican y cuentan cómo han empezado, cómo es esto y, en fin, son gente que te aporta mucho y te enriquece mucho. Estoy, de hecho, viendo ya, me estoy visualizando lo que es la obra que hemos construido aquí a lo largo de esta entrevista, maravillosa. Me falta un poco de color en esta época de transición del año pasado, que tuviste que tomar una decisión, que te fuiste a Holanda. ¿Qué le daríamos ahí? Pues pasó del negro al blanco, fue un calor brusco, porque yo creo que tuve negro, poco negrura, esa oscuridad, la oscuridad, y pasó al blanco, o sea, porque fue, fue un, como un, el blanco es un empezar de nuevo también, es como un lienzo que está todavía virgen, ¿no? Y yo pienso que fue, pasé al blanco, sí, sí. Bueno, para ir dando las últimas pinceladas, quería agradecerte, pues, este regalo que nos han hecho. Es una pasada y quería que tú fueras, pues, en este caso, la persona que nos explicaras qué significa este cuadro, para que, digamos, la gente lo entienda. Bueno, esto lo hice yo para, yo estuve dando una charla en Proyecto Hombre, un poco hablando de lo que es la vida, cómo se, cómo vas formando tu vida y cómo los proyectos se pueden llegar, ¿no? Y, bueno, estuve dando una charla simplemente por, bueno, por explicar lo que es la vida de un artista, cómo llega hasta, ¿no? Una de las cosas que me enseñaron allí, ellos tenían como un cajón, o sea, un pupitre, donde cuando tienes alguna crisis o algo así, aconseja que escribas, ¿no? Escribas tus sentimientos, entonces, de hecho, le llaman el cajón de los sentimientos, ¿no? Y este cajón de los sentimientos, pues, a mí me impactó mucho y por eso pinté ese personaje que agarra el cajón y salen corazones, ¿no? Yo los sentimientos los identifico como corazones, así, ¿no? Son, no tienen por qué ser sentimientos malos, ¿no? Y, bueno, y ese es el sentido de ese, de esa obra, ¿no? Y como cuando vinisteis a verme, me contasteis, en fin, vuestro proyecto y demás y los relacioné con, por eso te digo que los sentimientos no tienen por qué ser malos, sino, y entonces salen corazones de colores, además, o sea, me pareció muy idóneo que lo tuvierais vosotros, ¿no? Fue un detallazo porque la verdad que nos sorprendió muchísimo y le tenemos mucho cariño de que lo hayamos plasmado. Sí, no, no, esto sí otro detalle porque, vamos, ya no se me olvida a mí. Es una forma de agradecerlo porque... Gracias, hombre, sí, sí. La verdad que es una pasada. Y, bueno, para ir cerrando, me gustaría, sin compromiso, ya que hemos ido dando nombres, me gusta que, en este caso, vosotros que habéis estado aquí en primera persona y habéis captado la esencia de este tipo de entrevistas un poco más personales, donde puedes generar un aprendizaje y otros aspectos que muchas veces no conocen, el público no está viendo. ¿A qué dos personas te gustaría traer al podcast de aquí de 12 de Resiliencia para que contaran su historia, estando, pues, eso, lo que han vivido, a qué niveles han llegado, cómo han aprendido de ello? Pero, ¿a quién engañarías para traerlos aquí? Pues, dos personas, yo te he dicho, por ejemplo, Ginés, que es un artista que tiene que enseñar muchas cosas porque es una persona ya sabia, con mucha trayectoria. Y, no sé, pues, a lo mejor Sara, Sara Varas también sería... o Antonio Bandera, ¿eh? Pero Antonio Bandera va a ser difícil, ¿no? Antonio Bandera es complicado. Estamos a ver si tiramos un poco del hilo. Pero mira, hay una persona muy cercana a él que también es un tío muy válido y es una persona que yo aprecio mucho y que es estupendo. Y es su hermano, su hermano chico, ¿eh? También es una persona con mucha vivencia y, además, incluso te digo que tiene mucha valía porque vivir al lado de una persona con la talla de Antonio, ¿no? Y él ahí está un poco como en la sombra, pero está al lado. Es una persona, pues, que a lo mejor también me enseña mucho... No sé, se me ocurre que estas dos, pero te puedo decir muchas. Sí, sí. O Tony Zenés también. Tony Zenés también ha tenido unas experiencias fuertes también en su vida. Y yo creo que puede también. Cuando queráis, yo os pongo en contacto, ¿eh? Guau, qué maravilloso. No los veo difíciles. Bien, bien, bien. Maravilloso, porque al final lo que queremos es contar esa parte. Y si ya contamos ahí con una especie de mecena, como tú has dicho, como... Sí, hombre. No, no. Maravilloso. Yo puedo hacer con mucho gusto. Os ayudo a... Si esto sirve para mejorar la vida de los demás, por supuesto que sí, ¿no? Totalmente. En ello estamos. Así que nada, simplemente pedimos por aquí una cosita, que es que os suscribáis al canal, que le deis apoyo, que comentéis. Si conocéis a Andrés Mérida, si os lo habéis cruzado, poner ahí vuestras vivencias con él. Porque yo creo que es una persona que aporta mucho. Y haciendo este gesto no os cuesta nada a vosotros. Y ayudáis muchísimo a que este canal siga creciendo. Así que, Andrés Mérida, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros y gracias por dar difusión de las personas que hacemos arte o hacemos algo especial. Maravilloso. Gracias.